El anímico es lo que menos preocupa, creo que el grupo está bien, es consciente de que es cómo debe jugar y de qué manera jugar ante lo que usted dice, un partido que en determinado momento siempre se mira de una manera diferente por ese calificativo que se da de clásico, o sea que me parece que en la parte anímica el grupo está bastante bien. Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cosa, para un equipo atacando, para un equipo defendiéndose, esperando atrás, nosotros no podemos estar hablando respecto a la forma en que se pueden enfrentar los equipos contrarios, debemos tener las armas necesarias para poder solucionar los problemas que siempre van a proponer o van a poner los equipos contrarios. Normalmente yo no siempre, yo pienso que esto no es de estar endilgándole a alguno la responsabilidad o que se mete el equipo encima. No, por mucho que tengan nombres o no, se me parece que esto es labor de equipo. Entre todas las cosas, y hay veces en que esto es entendible, pero creo que también hay que estar pensando en que hay jugadores que necesitan, bueno la gran mayoría, no es decir el 100%, necesitan un tiempo de adaptación, que es el caso que estamos esperando de, o dándole a Matías. Me parece que él es un jugador que va a rendir en su momento, y en ese sentido tengo muchísima confianza. Me quedo con lo primero que usted dice, a mí me parece que lo que nosotros no hemos ayudado al final en esto es básicamente resultados. A veces la propuesta futbolística es muy buena, pero que no te da resultados. El partido contra Palmeiras te da un 66% de posesión de pelota, pero un solo remate al arco. Entonces nosotros tenemos que cambiar mucho en eso, mucho para que se presente que al final como colofón de un buen dominio, que tengas un buen resultado. Creo que en ese sentido es un poco lo que nosotros tenemos que buscar conseguir con el equipo. Y en esto siempre, y ahí estoy totalmente claro, yo siempre pensaré que es más la fuerza colectiva que la fuerza individual. Para mí es más importante eso. Es un equipo que tiene una situación especial por todo lo que en principio tuvo que vivir a principios de año, que no podía contratar, que tuvo que llamar a muchos de sus chicos, que ha sido una situación complicada para el entrenador, porque ha tenido que mirar mucho más allá, abajo de lo que todo entrenador quisiera. Y me parece que en ese sentido ha hecho las cosas con la suficiente responsabilidad como para llamar a chicos jóvenes y que han respondido bien. En ese sentido creo que a veces la respuesta es positiva, a veces no, no, por esa situación de juventud. Pero sigue siendo un equipo de mucha capacidad, un equipo de muy buenos jugadores, un equipo que tiene ya una estructura importante al cual hay que tenerle pues lásicamente un respeto profundo. Por esa razón tenemos que estar pensando que este partido, no solamente por lo que, para lo que nosotros representa, que es casi clasificar, sino a quien enfrentamos tenemos que ponerle toda la seriedad necesaria y todas las ganas del caso. Creo que esta ha sido una constante, cada vez que me ven aquí yo siempre digo algo respecto a lo que el fútbol de junior tiene. Tiene una muy buena posición, juegan muy bien, se conectan bastante bien, tocan muy bien. Lo único que queremos hacer nosotros es agregarle cosas. A veces se da, a veces no se da. Nosotros necesitamos abrir más el campo, a veces no lo abrimos y ese fue el problema, por ejemplo en Palmeiras y en algunos otros partidos. Necesitamos romper más, a veces se da, a veces no. Necesitamos rematar más el arco, a veces se da, a veces no. Pero creo que esas son las cosas que hay que llegar. Abrir la cancha, romper más, tener un juego donde haya mucho más remate, ser más asertivo en eso. Yo, ¿qué mejoraría? Cantillo. Y creo que lo vería un jugador espectacular, que él mejorara más su fuerza. Es un jugador de corte internacional, va a jugar en cualquier parte del mundo, pero tiene que crecer mucho más en su cuerpo. Si yo, durante 90 minutos, tengo que chocar lo que tengo que chocar en ese puesto, pues necesito estar mucho más fuerte de lo que está Cantillo. Cantillo es un jugador, no sé cuánto pesará, pero me parece que tiene que ser mucho más fuerte en eso. Es una cuestión de preparación física, es una cuestión de estar en el gimnasio. Los balances de fuerza nuestros, y ahí es donde creo que es la diferencia que se da en el fútbol colombiano respecto al fútbol europeo. ¡Gracias!